Los camioneros en Estados Unidos, en esta serie de tres videos, vamos a explicar cómo los camioneros, los troqueros, deben trabajar si son empleados por su cuenta. Además, es importante determinar si son conductores dentro del estado o interestatales, y hasta conductores internacionales. Aprenderá cómo tributar, ahorrar en impuestos, además cómo debe hacerlo para separar sus propiedades del riesgo de tener un camión. Aquí comenzamos. Suscríbase a este canal para que esté bien informado. En este video, vamos a definir cómo debe ser la propiedad del camión, cuáles son las ventajas y desventajas de ser empleado por cuenta propia, tener una limited liability company para un camión o una corporación S. Iniciaremos de la forma más sencilla, el empleado por cuenta propia, el sole proprietorship. Preste atención, cómo tributa el propietario del camión. Cuando usted compra un camión a su nombre e inicia en esta gran aventura de ser camionero en los Estados Unidos, usted va a recibir generalmente una forma 1099 NEC. Aquí comenzamos con el cálculo y la declaración de impuestos para aquellas personas que presentan su declaración como sole proprietorship. La opción 1 que habíamos manifestado, que era de sole proprietorship. Y la opción 2, que es un single member LLC. La opción 3 de la corporación S, no la vamos a ver aquí, debe presentarlo en una forma 1120C y ya un profesional tributario debe ayudarla con esta preparación de impuestos. Número 1, las entidades, sean sole proprietorship o limited liability company LLC, tiene esta forma. Por ejemplo, Carlos Ramírez. Y tomemos en cuenta que yo tengo una LLC para ir explicando las dos opciones. Todos los camioneros tienen que tener su número federal. Entonces, primero va a ir aquí su número de seguro social y luego va a ir su número federal. Y luego va a ir acá su número federal. Adicionalmente, y muy importante, el numeral B, el numeral B, que tiene que estar, que tiene que estar con el código de trucking. Y aquí va a aparecer el número que sea de trucking, ¿no es cierto? ¿Principal business o profesión? Trucking. Y si es que tiene una LLC, vamos a corregir esta parte de acá. Y si tiene una LLC, business address, ¿dónde está localizado? Generalmente, generalmente es su casa, porque usted es empleado por cuenta propia. Excepto que tenga una compañía de varios camiones, donde tenga un garaje y pague renta por este. Si es que paga renta por su camión y no lo guarda en su casa, que es usual, entonces ya vamos a poner el gasto de renta. El método de contabilidad que usted utiliza va a ser de cash, de contado, efectivo. Y me preguntan si es que usted es del chofer en Did You Material Participate, sí. Y Did You Startup Business, si es que compró en este año el camión, sí. Y si no, no contesta. Si tiene un chofer y no le pagó la forma W-2 que debió haberle pagado, como ayudante, le va a entregar una 1099 y va a manifestar que sí le dio y que sí envió al IRS. Y a su vez puede decir que no y que no si es que no tuvo esta colaboración o ayuda. Si es que tiene un pasajero como su cónyuge, que va con usted en los viajes, no necesita pagarle. No necesita pagarle. Ahora, si es que sí le paga por esta actividad, entonces necesita extenderle una forma 1099. Aquí se puede analizar diferente. Porque si ella o él, los cónyuges, son miembros de la LLC, entonces deberían recibir otro tratamiento. No le puede dar 1099. Solamente si el cónyuge trabaja para usted como un empleado, como un ayudante y no es miembro de la LLC. Para la corporación trabaja completamente diferente. Y si usted trabaja como sole proprietorship, también le podría dar a su cónyuge o pagarle salario o darle una 1099. Bien, donde dice Gross Receipt or Sell, la línea 1. Generalmente a los choferes se les extiende la forma 1099 NEC. Suponiendo que esta forma 1099 NEC tiene un valor de 280 mil dólares. Ese es el valor que vamos a poner en la línea 1. Y nada más. Porque usted no hace servicios cash, no es Uber con el camión, nada por el estilo. Entonces, usted ganó 280 mil dólares. Ese es su Gross Income, el ingreso bruto. El ingreso que tiene en la forma 1099 NEC. Puede tener 1, 2 o 3 de la misma actividad. Se deben sumar la 1, la 2 y la 3 y poner el total. No necesita hacer otra declaración aparte por cada compañía para la cual usted trabajó. Esos 280 mil dólares se van a ver en los gastos. En los gastos. Aquí tenemos que tomar en cuenta. En el próximo video voy a explicar de esta parte que es tan importante. Tan importante. Los mils. El per diem. El 50 o el 80 por ciento del gasto de comida. Ojo. Es un capítulo entero para que usted aprenda eso. ¿Qué gastos son los que usualmente el camionero hace? Principalmente el combustible. Principalmente el combustible. Si es que es un camión que está en el mismo... Vamos a hacer un gráfico. Esto es un territorio dentro del estado. Usted no sale del estado. Va a trabajar a las 7 de la mañana y regresa a las 4 de la tarde. Trabaja con una volqueta. Trabaja con un camión de reparto. Pero usted duerme en casa. Quiere decir que usted no sale del estado. Es un transportista local. Es un transportista local. ¿Y qué pasa con los transportistas locales? ¿Cuál es el tratamiento de la comida? Del hospedaje. No existe. Porque usted desayuna en casa. Sale y tiene que almorzar. Va a comer su lunch. Se para. Se reúne con sus amigos. Come y luego va a hacer esto. Y regresa a casa. Y pernocta. Quiere decir duerme en su casa. En su tax home. Aquí se analiza comida comercial. Comida comercial. Usted se reúne conmigo. Y me dice. Mire. A usted. Para hacer la demolición de esta oficina. Y llevarme esto. Le voy a cobrar X cantidad de dinero. Y nos estamos reuniendo. En panera. Y usted paga. 30 dólares por el lunch. Esto es. Una comida de negocios. Diferente cuando usted sale del tax home. Que lo vamos a poner acá. Estamos hablando del asunto de los meals. De la comida. Aquí no se define. Comida comercial. De negocios. Yo no tengo para qué reunirme. Yo voy. Salgo. Del estado. Llego al estado vecino. Y me hospedo en un hotel. Desayuno. Almuerzo. Y cena. Pero. Esto. Es el costo del per diem. Y el siguiente video. Explica. Con lujo de detalles. Lo que usted debe hacer. Aquí. Se deduce. El 50% del valor. De la comida. Que tiene una conexión. Comercial. Un propósito de negocios. En cambio acá. Es. Su comida. El chofer. Tiene que comer. Tiene que descansar. No es un robot. Y está. Fuera. De su tax home. También se hacen cuenta. Medios días. La mitad. También lo explicamos. En el. En el video anterior. En el video siguiente. Advertising. Car truck expenses. Car truck expenses. Es su gasto. Número. Uno. Y en car truck expenses. Tenemos que parar. Porque aquí. Utilizamos. Las millas. Las millas. Son. Para cuando. El. Camión. El auto. Comparte. El auto. Se utiliza para Uber. Se utiliza para que la señora vaya a hacer las compras al supermercado. Y usted utiliza. Para ir a visitar a sus amigos. Para ir a jugar soccer. Fútbol. Pero no es exclusivo. Y. Los gastos. Totales. Cuando. Se utiliza. Un camión. Un camión. Debe tener los siguientes gastos. Combustible. Reparaciones. Depreciación. ¿Qué es la depreciación? Un camión. Tiene una vida útil. De. Un año. Dos años. Tres años. Cuatro años. Cinco años. Me costó cincuenta mil. Yo puedo depreciar cada año. Diez mil dólares. Este es un ejemplo. De. Línea recta. Hay otros métodos de depreciación. Que. Está más allá de este video. Entonces. Esto tiene que. Ser reclamado. Ahora. En las reparaciones. Ojo con esto. Si usted es. La persona que. Repara. Usted no puede pagarse. Porque si se pagaría. Generaría otro ingreso. Como. Mecánico. Y debería. Reportarlo. Por separado de esto. Así que las reparaciones. Están. Incluidas. En su salario. El total. De las. De los. Card truck expenses. Están aquí. Y fueron. Ochenta mil dólares. Y aquí viene. La depreciación. Fueron. Diez mil dólares. Y si tenemos. El insurance. Porque dice. Other than health. Usted como. Empleado. Por cuenta propia. O. LLC. Single member. Puede pagarse. Su seguro de salud. De obama que. Pero. Después de pagar el impuesto. Del self employment. El. El seguro del camión. Le costó. Diez mil dólares. Legal and professional fees. Cuánto le cobraron. Por preparar los impuestos. Office expenses. Office. Si usted tiene. Ahora. Usted puede deducir. El método. Simplificado. De la oficina. En casa. Máximo. Trescientos pies. A cinco dólares. Que esto le va a dar. Mil quinientos dólares. De uso de casa. El teléfono celular. Serían otros gastos. Sus uniformes. Y otros expenses. Vamos a poner. Mil quinientos dólares. Estos son los gastos totales. Que usted podría gastar. Ochenta mil de gasolina. Más. Diez mil dólares. De depreciación. Más diez mil dólares. De insurance. Más quinientos dólares. De la preparación. De los impuestos. Más mil quinientos dólares. De home office. Entonces. Ciento dos mil dólares. En gastos. Y el total que teníamos. Era. Doscientos ochenta mil. Doscientos ochenta mil. Nos queda un profit. De ciento setenta y ocho mil dólares. Y todo esto. Está sujeto. Al self employment tax. Hasta aproximadamente ciento cuarenta. Y algo de miles. Más. El medicare. Que es ilimitado. Ojo. Podemos tener una corporación. Ese. Que evite. Que pague. El self employment tax. De ciento cuarenta mil. Y el medicare. Ilimitado. Podemos tener. Un salario. Si tenemos una corporación. Ese. Y ahorrar. Más impuestos. Siga. Viendo. Estos videos. Que le. Enseñan a usted. A determinar. Cómo tributan. Los camioneros. No se pierda. El video. Que hablaremos. Sobre. El per diem. Sobre. La opción. De los. Mil. La opción. Del ochenta por ciento. O del cincuenta. Por ciento. Recuerde. Este video. Es ilustrativo. Para usted. Muchas gracias. Nos vemos. En el siguiente episodio. I. 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 Gracias.